Al principio me sentí algo nerviosa, la verdad que uno iba disfrazado, las piernas un poquito temblorosas, pero ya una vez uno está en el escenario, se le va todo el miedo. Mejor caracterización, mejor interpretación y mejor sentimiento, eso es lo que yo pretendo proyectar. Considero que esta canción particularmente sí me da con mi tono, ya que yo soy un poquito más ronquita. Míralo, 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 cómo se mueve, cómo pide más. Cómo te encantan siempre las entrañas, con todo en alta mar.